Y las cosas locas no dejan de pasar enfrente de la estatua En la parte de al lado, justo al lado de la estatua de Atlas Te encuentras con la tienda de Lego La tienda de Lego de la quinta avenida Así que veremos como es Que tan grande es que nos ofrece Que además encontremos alguna cosa que no existe en otra parte Eso estaría muy cool Así que quiero averiguarlo Bueno hay gente que entra nada más Así que haremos lo mismo Que increíble un Lego de Friends Donde aquí tienes Friends Todo el apartamento donde estaban los personajes El baño Tienes algunos otros aquí abajo también Disfrutando en la cafetería En la plaza icónica De Mickey Mouse en forma de cine Tienes de todo, tienes con instrumentos Tienes personajes mezclados uno con otro Un blog sumamente grande Igual que sumamente caro Está en $170 dólares ese blog Así que en la tienda encuentras de todo Toda temática mezclada Incluso árboles gigantes Y eso es lo interesante de esta tienda De que tiene varios personajes No solamente algunos específicos Y algunos Legos O algunas construcciones de eso mismo Incluso representaciones de la ciudad Hechas completamente de Legos Completamente bloquecito por bloquecito Laboraciones de Mario Junto con Lego Con algunos como los que tenemos ahí Tenemos ahí a la estatua de la libertad Juguetona Con su helado Así que amigos míos Una de las cosas interesantes Y geniales de esta tienda Es que te encuentras Como si fuera que estás en Nueva York Ahí afuera Pero todas las cosas Están hechas de Lego Cada representación Cada taxi Cada edificio La estatua de la libertad Te hace sentir como que estás En una Nueva York Construida de Legos Lo cual es una idea genial Ya que esta tienda Se encuentra en ese mismo lugar Creo que es algo sorprendente Algo muy cool Que hayan conseguido Así lo que tú creas Puedes subirte en este taxi Que te lleva a Legoland Es un taxi Completamente hecho de Lego Al igual que las otras cosas Que están en esta tienda Así que vámonos Tenemos una estatua de la libertad Completamente hecha de Legos Así que igual que otras series También tenemos productos De Stamford Y de otras cosas Algunas incluso con movimientos Como el LGTB Con motivos coloridos Encuentras básicamente de todo Tenemos un pool grandioso En un pool Hecho completamente de todo Eso es que me quedan así Así que todo es de todo Hecho de Legos Aquí tenemos un sector Que es completamente De Harry Potter Tenemos la lechuza Tenemos otras cosas Que son propias De la serie Fénix La casita La lechuza El libro Así que quien podría olvidar También la escena Donde estaban volando Tratando de regresar Al colegio Hay de todas las escenas De la película Y en realidad No solo de eso Sino también De otras series Hay de algunas propias De Legos Hay de algunas Que ya son de franquicias Anteriores Así que lo importante Aquí sería Más que todo Que es lo que te gusta De que realmente Eres fan Ya que puedes encontrar Cosas de Batman De superhéroes De todo Pero si los precios Son muy muy elevados Una pieza de estas Podría salir A unos 250 dólares Hay algunas Incluso de 500 Es muy muy alto El precio De algunas de ellas Así que para un coleccionista Creo que estaría bien Para una persona casual Tal vez algunas Otras más chiquititas Creo que todo Depende mucho De que sea lo que disfrutes Cual sea la cosa Que te llame realmente La atención Para poder disfrutar Lo que consigues Ahora les mostraré Un efecto bien cool Tenemos aquí La nave La nave De Star Wars Y a esta nave De bienes Y la nave Así pieza por pieza Cual es la estructura Que tiene Y en el segundo piso Nos encontramos Con completamente Otro sector Donde ya aquí Si son cosas Mucho más exclusivas De Lego Donde si Ya son parte De esta franquicia En si Lo han sido Desde hace años Como la ciudad Como algunas cosas De armar Un policía Algunas de esas cositas Que uno armaba Cuando era pequeño Pero ya no encuentras En este sector Parte de franquicias Como los encontrabas En el de abajo Este sector de arriba Es exclusivo De las cosas Y de los productos Y de los productos De Lego Así que la cosa Es así Con ese lugar Que está Atrás De los mosaicos Traes una foto Un marco Que lo compras Luego puedes tomarte La fotografía De adentro Luego armas Ese portarretrato Y te queda Un retrato Con tu fotografía De Lego Tenemos todo Un trencito Aquí Donde se llena De cosas De productos Y corrección Con la parte De la exclusividad Si hay De algunas otras Franquicias En el segundo piso Tienes un sector Que son de cosas De Disney Tienes Frozen Tienes cosas De Mickey Mouse De Minnie Algunas cosas Que no podría decir Específicamente Son de Lego Pero si Son accesorios También que podrías Comprar O que te ofrecen Aquí en la tienda Un señor Tratando de salvar A su perrito Va abajo Y va hasta abajo De la escalera En cada uno De estos sectores Centrales Tienes piecitas Donde puedes Armar Un muñequito Lo cual es una De las cosas Interesantes De esta tienda Que tienes En todas partes Incluso En el lado De la ascensura En el lado De las escaleras Muñecos Hechos Completamente De Legos De la ascensura 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 Gracias por ver el video.